Los residentes de la calle Francisco Villespeza del sector Villajuana denunciaron que desde hace varios años las autoridades han hecho caso omiso al mal estado de las cloacas de esta zona. Altagracia Jiménez nos presenta el reporte. La materia fecal y las aguas negras corren por las calles de Villajuana sin que alguna autoridad se dé por enterada. Mira cómo está eso. Entonces tuvimos que subir este murito, porque cada vez que llueve el agua entra. Y esa es la problemática que tenemos en esta calle. Todo el agua de la San Martín viene para acá y todos los filtrantes están tapados. Eso no afecta a todos porque cuando se llenan todas esas esquinas y nada más está esta, está tapada. El agua va para dentro de todas partes. Mira aquí entra hasta el baño y llega el agua aquí. En ese sentido, los habitantes dicen que el cúmulo de aguas negras produce múltiples problemas sanitarios. Muchos microbios, principalmente los mosquitos y los gusanos que se crean ahí. Eso produce parásitos, muchísimas bacterias. Se le enferman las amígdalas a uno con esa pudrición y esa aquerosidad. Y esta gente no trabaja como deben de trabajar. Otro mal que les afecta a estas personas son los apagones, que si bien es cierto, constituyen un mal antiguo. En los últimos meses han empeorado. La luz aquí es pésima. Duramos, neta, hace como 15 días, más de tres días sin luz. Y cada rato se va la luz. Así que no está muy buena la luz. Estamos pésima, pésima está la luz. Según los residentes, las interrupciones del servicio eléctrico, además de trastornar las actividades productivas, crean la atmósfera adecuada para la proliferación de la delincuencia. Altagracia Jiménez, NCDN